A continuación el poderoso mensaje de la Palabra de Dios. Acompáñenos en este recorrido a través de la Biblia. Muy buenos días, hermanos y amigos, que en esta linda mañana tenemos la gran oportunidad de poder respirar, de levantarnos y muchos ir a su trabajo, algunos con alguna dificultad, algunos contentos. Pero en esta mañana estamos nuevamente. La Iglesia Nueva Jerusalén, 5300 Navetri, Novato California, presenta su programa una vez más. Tú puedes cambiar el curso de tu destino. En esta mañana traemos un tema sabiendo que es el mes del Día de la Madre. Esa mujer que Dios escogió, esa mujer que ha venido siempre por los años, las generaciones, por décadas presentándose como la mujer que Dios permite que conciba y que dé a luz y que pueda atraer el ser humano primeramente Dios y después por la misericordia del Señor. Quiero que leamos la Palabra en esta mañana en Éxodo capítulo 2 del versículo 1 al versículo 2. Nosotros podemos ver lo que dice en el nombre del Padre del Hijo. Y el Espíritu Santo, a la letra dice, un varón de la familia de Leví, mujer, a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido por tres meses, pero no pudiendo ocultarle más, más tiempo tomó una arquilla de juncos, la calfateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. El amor de una madre sacrificado, una madre que muchas veces tiene que sufrir, tiene que sacrificarse tiempo, dinero, salud, muchas veces. ¿Cuántas veces a la hora de alumbramiento de una criatura el médico dice, bueno, se le salva la vida a la mamá o al niño o a la niña? Y muchas veces la madre dice, denle la vida a mi hijo o a mi hija. Esta mujer es una mujer que creció, vivió en el tiempo, óigame bien, de esclavitud. El tiempo que cuando ellas pudieron decir la situación difícil en Egipto, les había marcado, les había llegado. Aunque había un edicto en los diseños de Dios, esta madre se atreve a esconder su hijo. Aunque había una sentencia, una demanda dada por el rey, por el faraón, que no podían. Mira lo que dice en Éxodo capítulo 1 del versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa. Y le dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Una sentencia de muerte, un tiempo de dolor, un tiempo de juicio. Ya había venido tratando de obstaculizar el tiempo de que los hijos, que los hebreos no se multiplicaran, no se abundaran. Pero había una promesa de parte de Dios. Dios que siempre cuida de los suyos en el tiempo grande, en el tiempo oportuno, en el tiempo de escasez, en el tiempo de conflicto. Estas mujeres parteras reciben la noticia, reciben el edicto. Y es posible que ellas mismas, dentro de su corazón, Dios obrando a través de ellas. Es el tiempo que nace Moisés. Es el tiempo que nace uno que era diferente. Veamos lo que le dice, de exclusivamente, era para las hebreas. Que tenían que tener cuidado cuando ellas tuvieran, cuando ellas tuvieran sus hijos. Si era una niña, que la dejaran vivir. Si era un varón, que lo mataran. Imagínese, Faraón cuidando de los hombres, cuidándose de los varones. Y Dios usando a las mujeres para contrarrestar ese edicto diabólico que él había dicho. Aquellas mujeres no cumplieron el mandato que él había dado. Aquellas mujeres, oígame bien, la Biblia no nos dice cuántos hijos, cuántos varones nacieron en ese tiempo. Porque la misericordia de Dios es tan grande y la maravillosa mano de Dios obrando. Que aunque el enemigo se levante para querer destruirte, para querer desafiarte. Hay un Dios de misericordia que tiene su mano a favor tuya. Un edicto que no se podía violar, que no se podía tomar mal. Dice, aquella madre, viendo el peligro que amenazaba a su hijo, se aferró a confiar en las promesas de Dios. Faraón dando un edicto diciendo, si es varón, mátenlo. Sin saber que las mujeres, Dios las estaba usando para desafiar ese edicto. Para dejar que los varones pudieran nacer libremente. Ese edicto no lo pudieron cumplir. Y se llega el tiempo de Jocabed, de dar a luz su hijo. Y la Biblia dice que cuando lo vio, era diferente. Había algo en ese niño. Era hermoso, bello. Pero había algo más. Y era una prueba. No era un hijo común ni corriente. Hay algo que ese niño que viene a romper. La maldición de la tribu de Leví y del pueblo cautivo que había estado ahí por mucho tiempo. Aunque la tribu de Leví fue maldita. Recibió un juicio por la desobediencia. Pero Dios que es un Dios de misericordia. Es un Dios de amor. Una madre que se atreve a romper. A creerle a Dios. De una forma o de otra. Esta mujer tenía el programa de Dios conectado con ella. Esta mujer era una mujer de pacto y de promesa. Ella tenía el radar del cielo. Ella tenía la lista de lo que todo iba a necesitar. Tenía una investidura. Y el tiempo oportuno. El reloj de Dios que marca la hora. Ahora, esa madre no está quejándose. No está nerviosa. No está, dijéramos, en esta mañana turbada. Una mujer que sabía que Dios está en todo lugar. Y que Dios conoce la aflicción. Dios conoce el dolor. Y cuando Dios se pone del lado tuyo. Aunque Satanás se levante en contra de ti. No te va a poder derrotar. No te va a poder desafiar. Tú tienes una cobertura de parte de Dios. Tú tienes una luz que brilla en medio de las tinieblas. Era tan difícil. Era tan duro. Era conflictivo. Y es posible que tres meses. Y aquel niño, oiga mi bien, lloraba fuerte. Lloraba tanto que posiblemente haber dicho ella. ¿Qué voy a hacer? Pero una mujer de Dios. Y es posible que Dios le reveló. ¿Cuánto asfalto? ¿Cuánta cantidad de madera? ¿Cuánto tenía que cubrirla? ¿Cuánto tenía que dejarle para poderlo meter? Una mujer que se somete a Dios. Una mujer que tiene el radar del cielo. Y conoce los tiempos y las razones del tiempo de obrar. Aunque estaban amenazados. Aunque el tiempo que estaban pasando de esclavitud. Era tan triste. Tan difícil. Que podía debilitar. Que podía decepcionar. Que podía decir. Es imposible. ¿Sabe que los hombres no se abstuvieron? Sembraron sus semillas. Los hijos siguieron naciendo. Los hijos salieron siempre huyendo niños, babies ahí. Porque Dios había dado una promesa. Dios le había dicho a Abraham. Pasarán cuatrocientos años. Pero yo bendeciré. Y aún la nación que los tenga cautivos. Van a ser libres y van a ser bendecidos. Madre que posiblemente te sientas decepcionada. Tus hijos no están contigo. Tus hijos no son los que tú esperabas. Diste tiempo. Diste dinero. Diste salud. Y ahora no te agradecen. Ahora te menosprecian. Ahora te ignoran. Vete de rodillas delante de ese Dios que tiene poder. Y donde ellos estén Dios los va a tocar. Dios va a cambiar ese corazón de piedra. En un corazón de carne. Y dice la Biblia que habló el rey de Egipto a las parteras. No simplemente era una historia. Habló con ella. Las reunió. Y es posible que hasta les dijo que iban a recibir algún castigo. Pero aquellas mujeres se atrevieron a desafiar ese edicto. Y la noticia que ellos dijeron. Que cuando asistían las obresas en sus partos. Oígame bien. Aquellas mujeres eran fuertes. Ellas cuando llegaban ya tenían el baby. Ya no lo podían matar. Ya no podían desafiar. Ya no podían quitar. Tenían corazón. Tenían sentimiento. Oígame bien. Dios es un Dios que ha venido hoy todo el tiempo cuidando su generación. De generación en generación Dios ha guardado el pueblo de Dios. Aquellos que se someten. Aquellos que obedecen. Podemos estar en un mundo en medio de tanta maldad. En medio de tanto dolor. En medio de tanta aflicción. Pero el pueblo de Dios puede levantar manos al cielo. Y dar gracia. Y glorificar el nombre de Dios. Porque Dios es el mismo. Dios no ha cambiado. Dios se fue ayer. Dios es hoy y será mañana. Aunque muchos de aquellas mujeres. Que posiblemente. Oígame bien. Desafiaron el edicto del rey. Porque temieron. Y no pudieron hacer nada. Dios responde por su pueblo. Aunque el enemigo se levante. Para destruirlo. Dios no lo permite. Porque él es más fuerte. Que nadie más. Cuando Faraón se da cuenta. Que su edicto. Que su maldición. Con su palabra. No ha sido llevada a cabo. No ha sido efectivo. Su plan genocidio. Cambia el método. Que había pensado. Dice el versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo. Diciendo. Echad al río. Todo hijo que nazca. Y toda hija. Preservar la vida. Que terrible. Que duro. No le funcionó que lo mataran las parteras. No le funcionó que lo asahogaran en el momento de nacer. Ahora manda otro edicto. Se equivocó el diablo. Porque todo lo que Satanás. Quiera preparar. En contra de Dios. Dios ya tiene determinado. Lo que tiene para sus hijos. Aunque Satanás. Está tramando una trampa. Pareciera que oculta. Pareciera que nadie lo sabe. Dios lo revela. En el tiempo oportuno. Los hijos de Dios son avisados. Los hijos de Dios son revelados. Los planes del enemigo. Que muchas veces. Viene para destruir. En este tiempo de peligro. En este tiempo de amenaza. Que era contra el pueblo de Dios. Contra el pueblo de Israel. Pero en lo invisible. Dios mueve su mano. Para llegar. A su propósito. Jocabed comienza a preparar. Una pequeña arca. Para depositar a su niño. Imagínese. Una madre que sabe. Que tiene. Un hijo hermoso. Bello. Pero hay algo. Dentro de ese niño. Y ahí viene el líder. Del caudillo. Que va a liberar. Al pueblo de Israel. Simplemente. Era un niño. Simplemente. Pareciera. Que era un niño. Común. Ni corriente. Ni corriente. Pero Dios ahí. Está cumpliendo la promesa. El propósito de Dios. Que nunca llega tarde. Que nunca llega atrasado. Y dice. Dentro de su corazón. De esta mujer. Latía su espíritu. Posiblemente. Con el temor. Pero con una confianza. Que Dios la estaba guiando. Que Dios la llevaba. A su favor. Para ella. Es que Dios nunca llega tarde. El diablo es que llega tarde. El diablo es que se equivoca. El diablo es que se confunde. El diablo es que no sabe el tiempo de Dios. El diablo es el que muchas veces cree que te ha destruido. Que te ha derribado. Que estás perdida. Mujer de Dios. Hombre de Dios. Tú tienes una identidad. Que marca tu vida. Y tu generación. Tú tienes un deseo más aquí. Tú tienes un diseño. Que no lo puede tener. Nadie más. Tienes una señal. De hijo de Dios. De hija de Dios. Que cuando el enemigo ve. El enemigo sabe quién eres. No puede contigo. Hay algo dentro. Más grande y poderoso. Hay algo que resiste. Que no quiere dejarte. Pero sabe que no puede contigo. Aunque la situación sea difícil. No te detengas. No tengas temor. Clama a Dios. En el momento más difícil. Busca a Dios. Si te has apartado del Señor. Tienes promesa. O caber. Tenía pacto. Y tenía promesa de Dios. Porque eso es lo más lindo. Cuando tú conoces de Dios. Cuando tú sabes lo que Dios ha prometido. Lo que dice en su palabra. Tú no pecas a gusto. Tú no sigues a gusto. Hay algo por dentro que te dice. Vuelve. Vuelve. Vuelve al conocimiento. Donde estabas. Donde habías conocido. Porque siempre la semilla. Queda sembrada en tu corazón. Y es aquello lo que te hace muchas veces. Decir. Yo voy a volver. Yo voy a llegar. Yo voy a abrir el corazón de nuevo a mi Dios. Porque nadie que ha conocido a Dios. No puede pecar a gusto. Hay dolor. Hay conocimiento. Hay discernimiento. Y a eso le llamamos sabiduría divina. Dios hizo bien a las parteras. Se da cuenta que Dios nunca falla. Aún aquellas mujeres desobedeciendo. Dice. Y el pueblo se multiplicó en gran manera. O caber. No se intermedió. Del decreto de Faraón. Ella tenía esa fe. Que alguien iba a encontrar a ese niño. Ella prepara. La Biblia no dice del papá. La Biblia no dice quienes estuvieron. Es posible que lo hizo en oculto. Es posible que lo hizo escondida. Porque ella sabía quién iba a poner ahí. Quién iba a ir dentro de esa arca. Y habiendo de ser. Dios le dijo a Abraham. Que iba a ser una nación fuerte. Bendita. De todas las generaciones de la tierra. Qué lindo es Dios. Cuando Dios declara palabra contigo en tu vida. Qué lindo es Dios. Porque Dios sí cumple lo que promete. Aquella mujer con su corazón posiblemente. Lastimado. Temblando. Palpitando. Pero tuvo ese valor. Tuvo esa confianza. Tuvo esa decisión. Tuvo ese deseo de decir. Dios hará algo. Que yo no lo puedo entender. Dios hará lo que nadie ha hecho en todo el tiempo. Que has estado aquí en la tierra. Dios lo va a hacer contigo. Porque Dios tiene propósitos grandes contigo. Y tu vida y tu forma de vivir los ha detenido. Los ha cancelado. Pero Dios los tiene activos para ti. Levántate mujer. Ya no llores. Ahora clama. Ya no te quejes. Ya no maldigas a tus hijos. Bendícelos. Que a través de la bendición despertarás el amor de ellos hacia ti. Aquella mujer puso aquella arca en el agua. Y aquello se fue. Se fue. Se fue. Creyendo. En el reloj de Dios. Había un día señalado. Había una hora señalada. Que la hija del faraón iba a estar ahí. Y cuando ven aquella arca. Es que no fue casualidad. Es que no fue lo que era tan bonita. O que traía la atención. Es que allí iba. El líder. Que iba a liberar al pueblo de Dios. En el tiempo futuro. En el tiempo de Dios. Porque Dios siempre cumple su promesa. Dios siempre llevará a cabo lo que ha prometido. Él guardará a aquellos que en sus manos se ponen. Para llevar a cabo el propósito de Dios. Aunque faraón era poderoso. Dios había dado promesas. Anticipadas. Para este momento. No hubo frustración. Ni hubo pensamientos negativos. Ni hubo los estatus de decir. Para qué lo vas a hacer. Es imposible. No hagan nada. Dios cambia los edictos de los hombres humanos. Y confunde las mentes de aquellos. Que tienen pensamientos. Pensamientos de daño. De destrucción. Para bendecir al pueblo de Dios. ¿Qué aprendemos? ¿Qué vemos nosotros? Que una madre se sacrifica. Una madre tiene sabiduría. Tiene conocimiento. Una madre cuando se somete a Dios. Sabe que hay promesa de parte de Dios. Y que va a haber la bendición de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios nunca falla. Dios nunca llega tarde. Dios ha estado siempre. Para bendecir y socorrer. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 34. Versículo 10. Dice así. Y Él contestó. He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Y haré maravillas. Que no han sido hechas. En toda la tierra. Ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo. En medio del cual estás tú. La obra de Jehová. Porque será cosa tremenda. La que yo haré contigo. En esta mañana. Mujer de Dios. Hombre de Dios. Que te sientes triste. Tal vez dejaste a tu mamá. En México. En El Salvador. En Guatemala. En Honduras. Nicaragua. Tú puedes interceder por esa anciana. Si se te ha olvidado. La mujer que pudo cargarte nueve meses. Y te has olvidado por un enojo. Por un recuerdo. Por algo que pasó en tu niñez. Tú sabes que lo que se siembra. Se cosecha. Es tiempo de hacer arreglos. Es tiempo de volverse con el corazón para Dios. Voy a orar por ti en esta mañana. Que sea Dios el que toque el corazón de tus hijos. Para que ellos puedan volver. Si es que se han alejado de los caminos de Dios. Si es que se han olvidado de quien es Dios. Dios tiene poder. Hay una semilla sembrada. Y esa semilla en su tiempo da fruto. Señor amado. En esta mañana mi Dios. Que estamos aquí mi Dios. Para traer esta palabra. Mira esa mujer que está llorando. Que está temblando. Señor amado. Del dolor. Señor del cielo. De los recuerdos. Mi Dios amado. Yo te pido que la bendiga. Si está enferma. Señor. Pone tu mano de sanidad divina. Si es una mujer que la dejaron abandonada. Una madre soltera. Que ha tenido que luchar. Que ha tenido que pelear. Que ha tenido que levantarse. Que ha tenido que sufrir. Pone tu mano de poder en esta hora. Sana su corazón Señor amado. Mira sus pensamientos mi Dios. Que están muchas veces turbulentos. Haciéndola sentir culpable. Sana su corazón. Pon paz en su corazón. Y si hay un enfermo en esta mañana. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Todopoderoso. Yo reprendo toda enfermedad. Que está atacando a esa vida. En el nombre del Señor. Él es el médico de médicos. Él es el único que puede obrar de la manera que lo sabe hacer. Dios te bendiga en esta mañana. La iglesia Nueva Jerusalén presentó su programa. Que Dios te bendiga en este día. Que es especial para ti mujer de Dios. Para ti caballero. Hasta pronto.